Pues Cristóbal, vamos a empezar la sesión de estimulación cognitiva, ¿vale? Con esta tecnología, igual que siempre, las instrucciones te aparecen, para que las puedas leer y escuchar. Lo que hace Cristóbal es entrenar su mente con Stimulus, una aplicación diseñada por un grupo de emprendedores desde Jaén y que persigue su objetivo en personas que tienen alguna enfermedad relacionada con la demencia, como el Alzheimer. Stimulus es un software de estimulación cognitiva especialmente diseñado para dispositivos tipo tableta. Se basa en un motor de ejercicio interactivo para trabajar las distintas capacidades cognitivas, como puede ser memoria, atención, lectura, cálculo, funciones ejecutivas. El objetivo de desarrollar estas terapias sin medicamentos en centros como este de la Asociación de Alzheimer Conde García es intentar frenar el deterioro mental. El lentecer ese proceso de deterioro que se tiene con la demencia y con el Alzheimer, de detener no, pero de el lentecer, que el proceso de la enfermedad vaya un poco más lento y que las capacidades cognitivas que ellos tienen preservadas se mantengan así el mayor tiempo posible. La aplicación contiene una serie de ejercicios que pretenden fomentar diferentes habilidades, como la memoria o la atención. Pueden ser el típico ejercicio de unir puntos en un orden determinado. Otro ejercicio puede ser de controlar formas geométricas. Además del estímulo para sus mentes, este tipo de aplicaciones les motivan. Estas personas son personas mayores, entonces el hecho de enfrentarse a un ordenador, a una pantalla, ahora las tablas o los teléfonos móviles, pues son para ellos motivadores. Una de las principales apuestas de esta aplicación es que permite la supervisión de los pacientes y usuarios por parte del profesional desde la distancia. Un profesional llega a más pacientes y de esta forma se amplía el área de atención. Y por otro, el hecho de que un paciente no tiene que ir ni desplazarse a un centro. Estímulus ha sido impulsado por el proyecto Minerva de apoyo a emprendedores tecnológicos. Ahora mismo se está aprobando la primera versión de esta aplicación en colaboración con profesionales y asociaciones, con el objetivo de enriquecerla. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho. Correcto.